Nos contaminamos, viviremos muy felices, que lindos los animales, saltando a la rama en rama, que a veces cobre los ríos, por las palas de montaña, a sembrar, a sembrar, todos vamos a sembrar, a sembrar, a sembrar, todos vamos a sembrar. ¡Gracias! Todos vamos a sembrar, a sembrar, a sembrar, todos vamos a sembrar.